Música Del partido de hoy, del equipo contrincante, yo creo que ha estado muy bien a Rosa, la central, porque era una jugadora que no desistió en ningún momento del partido, y muy fuerte, e iba todo el rato a pelear en el partido. Pues de mi equipo, yo creo que las dos centrales estuvieron muy bien en defensa, y ahí al final de la segunda parte han ajustado bien a defensa 6-0, y estuvieron muy bien. Luego, en ataque, pues yo creo que hemos estado más o menos todas regular, y un destaque para la defensa. Yo creo que hemos empezado el partido un poco mal, igual estamos un poco desconcentradas, hacia sí, hicimos demasiados fallos al inicio, y el punto positivo yo creo que es que hemos sabido ajustar la defensa y poder correr, que creo que fue así que abrimos un poco el placar. Pues la próxima jornada nos toca contra Málaga, yo creo que es un rival muy fuerte, que ha ganado ahora la Copa de la Reina, están en un buen momento, tienen jugadoras muy buenas. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, y espero que todos puedan disfrutar por todo este partido que va a ser en casa.